¿Qué consola me debo comprar en 2023? ¿Qué consola puedo regalar en 2023? En pleno ya 2023, acabando ya el año y bueno, llegando a una de las épocas en las que más gastamos y más compramos, que es Black Friday y Campaña Navidad, pues hombre, os vengo a hablar de qué consola debería comprar cada uno, dependiendo del tipo de jugador que sea o dependiendo la idea que tengas en mente en este 2023. Ya anteriormente os hablé de qué consola deberías comprar en cuanto al mundo portátil, pero hoy nos vamos a centrar directamente en todo, vamos a abarcar todas las consolas actuales. Ojo, hablo actuales, si tú estás pendiente del retro y demás, déjamelo en la caja de los comentarios que ya, pues, hablamos. Así que, vamos con la intro. Y es que este vídeo está hecho para todo el mundo y creo que es la primera explicación que hay que hacer, que depende del tipo de jugador que seas, te debes comprar una consola u otra. Eso es lo que tienes que plantear a ti mismo a día de hoy. ¿Qué tipo de jugador soy? ¿Qué tipo de juegos me interesan? ¿O qué tipo de consola me interesa? ¿Cuánto voy a jugar? ¿Quiero una consola para jugar mucho? ¿Quiero una consola para jugar de vez en cuando? Es decir, soy un jugador casual de... no necesito coleccionismo, no me interesa jugar a los últimos juegos que hayan salido de lanzamiento, sino que me interesa de vez en cuando desconectar, o prefiero jugar de forma simplemente portátil, quiero una consola llevármela para allí, para allá, tal, no me quiero gastar mucho presupuesto, me quiero gastar mucha pasta en una consola, quiero tener una consola de última generación, o quiero tenerlo todas, o quiero coleccionar, o quiero jugar a los juegos de último lanzamiento, me gustan más los juegos de Play, me gustan más los juegos de Xbox, me gustan más los de Nintendo... Todas estas preguntas son las que te tienes que hacer a ti mismo. Y en base a eso ya podemos construir una idea de cuál es la consola que deberías jugar, o qué consola deberías regalar. Si quieres regalar una consola a tu chica, quieres regalar una consola a tu pareja, quieres regalar una consola a tus pares, quieres regalar una consola a tu hijo, qué edad tienes, si es más pequeño, si es más mayor, tal, todo eso influye. Si es un chico más pequeño, pues ya siempre sabes que obviamente hay que recomendar siempre una consola de Nintendo Switch por calidad-precio, o igual, por ejemplo, una serie SS para el Game Pass, o por ejemplo, si es más mayor o igual, ya nos enfocamos a una Steam Deck o una PlayStation 5. Pues bueno, todas estas duras voy a intentar resolverlas en este vídeo, que obviamente si te gusta el contenido te agradecería si este vídeo te viene bien y te sirve para una futura compra o para simplemente quitarte las dudas de la cabeza. Hombre, que me dejes un fuerte like y que me sigas en el canal, que te suscribas y en redes sociales, porque obviamente esto siempre ayuda. Viendo ya un poco, haciendo la introducción, pues hombre, yo tengo que empezar hablando del precio, porque al final la pasta es la pasta, el dinero es el dinero y esto es lo que más influye. Y es como la forma que voy a introducir el vídeo, buscando cuál es la consola a día de hoy mejor calidad-precio. Hablando del concepto de sobremesa, y es que tengo que hablar hablando, tengo que comenzar, perdón, hablando de la Xbox Series S. Para mí es la mejor consola a día de hoy, la puedes encontrar, si es cierto que PVP, es decir, precio de salida-venta al mercado, está a 300€, pero seguro que la vas a encontrar más barata. ¿Por qué digo que es la mejor consola a día de precio? Tenemos una consola barata, potente y muy buena, ¿vale? Que obviamente puedes jugar en calidad 4K y que, sobre todo el tamaño, el concepto que tiene, es un concepto muy pequeñito, muy compacto, que casi no molesta absolutamente nada. Y esto tiene que ir acompañado, por supuestísimo, del catálogo de Xbox Game Pass. ¿Por qué digo esto? Bueno, nos encontramos, para el que no lo sepa, ante una consola totalmente digital. Es decir, no admite juegos, no admite juegos físicos, no hay forma de introducir los juegos físicos dentro de la consola, con lo cual es todo digital. ¿Qué opciones tenemos? Hombre, la primordial es suscribirte al Xbox Game Pass. Si no lo sabes, ¿qué es esto del Xbox Game Pass? Es un Netflix de los videojuegos en el cual tienes un catálogo de más de 400 títulos que puedes jugar y disfrutar. Por eso digo que es la mejor consola calidad-precio, porque ya simplemente tienes la consola y con el catálogo de Game Pass lo tienes absolutamente todo. ¿Qué te cansas? ¿Qué tal? ¿Qué ves que es mucho? ¿Qué no sé qué? Pues bueno, o ves que es poco, pues ya te puedes lanzar al mercado digital y hacerte con ciertos juegos, aunque esto no es la mejor recomendación del mundo, comprar juegos de forma digital. ¿Por qué? Bueno, pues un poco simplemente razones sencillas. Primera, los juegos que no te gusten o demás, o que no te convenzcan, no los puedes devolver. Y además, no los puedes luego vender, porque no todos son unos putos enfermos como yo, que tengo un porrón de juegos. No es necesario eso. Lo bueno del físico es que tú compras el juego, te lo pasas, lo disfrutas, tal, lo puedes vender sin ningún problema. Más adelante, y al final la pérdida económica no es tan elevada. Y luego, segundo o tercer punto, los juegos digitales normalmente solo están con precio mayor que los físicos. Los físicos encuentras alguna oferta más por ahí, que hay tantos sectores donde puedes encontrar juegos que lo vas a encontrar seguro más barato. Ese es el hándicap de una serie SS, que si no va a ir acompañada con el Xbox Game Pass, a día de hoy yo no te la recomiendo. Pero es que más que la consola de la serie SS, yo te recomiendo más el Xbox Game Pass, que es un catálogo perfecto, ideal para todo el mundo, para todo el tipo de jugadores. Y que al final le puedes buscar la rosca para encontrarlo más económico. Este Xbox Game Pass no es necesario que venga acompañado de una consola. Lo puedes usar directamente en el móvil, en la tablet, en el PC, lo que ya tengas a mano. Pero ya si quieres ir acompañado de una consola, te recomiendo la serie SS. Aunque también, si lo tuyo es más portátil, pero quieres tener un Xbox Game Pass, siempre te puedes hacer con una Logitech G Cloud. Esta ya estuvo hablando en el anterior vídeo, ya sabes que lo que necesitas siempre es conexión a internet. Teniendo una conexión a internet, tú puedes streamear y puedes jugar a lo que quieras, siempre tirando, obviamente, del internet. Es lo bueno que tiene esta consola, pero sí es cierto que calidad-precio creo que no es lo mejor, por eso no es la que primera recomiendo. Porque está a un precio un poco elevado, creo que son más de 300€. Creo que no vale 300€ esta consola, pero bueno. Y ya dentro, encauzando lo que es Xbox, pues hombre, si ya lo que tú quieres es juegos físicos más digital y potencia pura, pues te recomiendo la mejor consola de hardware del mercado, que es la Xbox Series X. El handicap que tiene la Xbox Series X, bajo mi punto de vista, es el catálogo que tiene exclusivo de Xbox, que creo que no es el mejor del mercado, pero a día de hoy tienes potencia bruta en tu mano. La Series X es un consolón y obviamente yo aquí la recomiendo. Si ya le vas tirando con el Game Pass y le añades un par de juegos físicos que si quieres jugar algún AAA que haya salido, pues hombre, lo puedes disfrutar totalmente. Yo que sé, te interesa jugar un Hogwarts Legacy, te interesa jugar un Dead Space Space, te interesa jugar un FC 24, pues ya tienes esto más el Game Pass, que es un plus. Sí es cierto que la Series X ya es más cara, nos estamos ya acercando a los 500€, pero seguramente que la vas a encontrar más barata. Por otro lado, continuando con este mejor calidad-precio, pues tengo que hablarte de la Nintendo Switch. Pero la Nintendo Switch ya sabes que esto es Nintendo. Esto es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver con Xbox, y Nintendo es más un poco para el público, para todo el mundo. Aunque ya dicen que Nintendo Switch es para los más pequeños, pero bueno, ya te digo yo que la media edad, precisamente, de los fans de Nintendo no somos los más pequeños. Pero bueno, lo bueno que tiene Nintendo Switch es que sí, también es la consola mejor valorada a calidad-precio. Lo único que aquí sí que necesitas comprar los juegos aparte. Y ya te digo que los juegos de Nintendo, precisamente, baratos no son, ya que es la consola que más juegos a mayor precio tiene dentro del mundo de los videojuegos. Dentro de la Nintendo Switch, que también hablé de ella en las consolas portátiles que deberías comprar o que deberías tener en cuenta en este 2023, ya sabes que tienes tres modelos de Nintendo Switch. Desde el más barato y más económico, que es el de la Nintendo Switch Lite. A precio de salida son 220, pero ya te digo yo que a día de hoy la vas a encontrar más barata seguro, incluso rozando los 150 euros. Es la mejor consola que puedes tener a día de hoy, buscando lo más barato, pero tienes que centrarte en los juegos de Nintendo, que al final no son para todo el mundo, en el sentido de que depende lo que a ti te guste. Pero ya sabes que tienes los Pokémon, tienes Zelda, tienes Mario, tienes Pikmin, tienes todo el catálogo de Nintendo, que al final, dentro de los juegos exclusivos o dentro de las IP propias de Nintendo, creo que es, sin lugar a duda, la mejor empresa y la mejor compañía. Porque tienes un catálogo brutal, todos hechos por Nintendo y todos explotados para eso. ¿Que tampoco te interesa eso? Pues hombre, le puedes añadir también un FIFA, le puedes añadir un Hogwarts Legacy, le puedes añadir ciertos juegos que tienes en el mercado. Decir que no todos los juegos grandes, tochos del año o de los mejores que puedes encontrar, lo vas a encontrar en Nintendo. Eso es algo que tienes que tener muy en cuenta. Tres modelos tenemos actualmente de Nintendo Switch. Ya digo, la más barata, la Nintendo Switch Lite. Y luego por encima tienes la estándar, por así decirlo, y la OLED. La diferencia entre estas dos son que, bueno, ambas las puedes conectar al dock, pero la OLED tiene una mejora en pantalla y una mejora en memoria. También es más cara, ya que te digo que son 350 euros. Esta es la mejor consola para llevar a todas partes, por el peso, por el tamaño y por, hombre, la cantidad de títulos que tiene. Pero si lo que tú quieres es una consola portátil, necesitas llevártela a todos lados, pero no te gusta el catálogo de Nintendo o tú eres más de otro tipo de juegos, pues, hombre, yo te recomiendo la Steam Deck, que esto es otra cosa. Esto ya es un portátil, por así decirlo, pero mucho más pequeñito. Es un ordenador más pequeñito, ¿vale? Nos centramos en la Steam Deck, que también tienes dos modelos a día de hoy. Tienes la Steam Deck, la estándar y la OLED, que estamos pendientes de que salga al mercado. Diferencias entre ambas. Hombre, la OLED básicamente tiene una mejor pantalla, una pantalla OLED, la cual la calidad es mejor y encima el gasto de batería disminuye bastante, ¿vale? La Steam Deck tienes ya rondando los 400 euros, de 400 a 600 euros, depende de la capacidad y memoria que le quieras poner. Y esto es otra vaina totalmente diferente. Aquí ya nos metemos en, por si no estás puesto al día en el mundo de los videojuegos, es como si tienes una Play 5 o una Series X en este tamaño, ¿vale? Es una consola mucho más pequeña, pero evidentemente que consume mucho más. Es una consola más que portátil, yo digo portable, en el sentido de que tampoco es muy cómoda para llevártela a todos lados y no es que sea, depende en qué ciudad estés viviendo, no es que sea lo más cómodo jugar, yo que sé, en el tren o en el bus o tal, ni lo más seguro tampoco. Depende en qué ciudades estés viviendo, ¿vale? Yo al menos aquí en Madrid alguna vez saco la consola, pero no la suelo sacar muchas veces en la calle, por si acaso. La Steam Deck, ya digo, es un consolón, tienes todos los juegos disponibles, siempre y cuando sean compatibles, que este sea el mayor hándicap de la consola con el sistema operativo de Valve, de Steam OS, ¿vale? Que muchas veces los juegos no están optimizados del todo. ¿Qué no te convence esto? Pues bueno, puedes dar un salto más y pillarte la Asus Rockalike. Tienes un vídeo, al igual que también tienes vídeo de la Steam Deck, un análisis, tienes también análisis de la Asus Rockalike en el canal, un consolón, pero claro, aquí el consolón va agregado a una pasta, que son 800 lereles, te va a costar 800 pavos la consola. Aquí ya es verdad que puedes jugar absolutamente todo. Yo para hacer una de distinción siempre hago la de Steam Deck. ¿Te gustan más los juegos indie? ¿Te gusta más trastear con una consola? Creo que es una consola hecha más para un público mucho más hecho en cuanto al mundo de los videojuegos, es decir, que sabe trastear, que sabe a qué quiere jugar, que tiene unas ideas concretas, que quiere una Steam Deck, pues para juegos de Steam, indies o para emulación. Creo que es una consola perfecta. Por otro lado tienes la Asus Rockalike, que es una consola, pues si quieres jugar más juegos AAA, juegos más potentes, quieres jugar un Cyberpunk, quieres, yo que sé, jugar un Baldur's Gate, quieres jugar cosas mucho más tochas, los Spiderman y tal, ahí sí que los puedes jugar, los World of War, por ejemplo. Es una consola más hecha, yo creo, para un público un poco más diferente, no tan... no tan concreto, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es un público mucho más abierto, pero en este caso cuesta mucho más dinero. Ya digo, yo a día de hoy tengo la Asus Rockalike y estoy hiper mega contento con la consola, pero sé que no es para todo el mundo. Y también dentro de este arco, pues te podrías hacer con una Lenovo Legion Go. La última consola dentro de este mundo. Hay más consolas por ahí, pero he nombrado estas tres porque creo que a día de hoy son las tres más accesibles, ¿no? También estamos partiendo del 800 euros y es una consola, una Nintendo Switch, para hacerte la idea, pero en grande y con el catálogo bestia que tienes actualmente, ya que a estas consolas puedes jugar absolutamente a todo. Pues por el Game Pass, puedes streamear una Play 5, puedes jugar a juegos de PC, puedes jugar a prácticamente todo el catálogo que tengas a día de hoy. Además, añadirle que si encima le metes simulación indie y todo, flipas. Son las mejores consolas para trastear con ellas y para, pues bueno, sacarle todo el potencial que tiene. Pero creo que tampoco son para todo el mundo, ¿por qué no? Todo el mundo está dispuesto a gastarse 800 euros si acaba de entrar en el mundo de la industria del videojuego. Ya estos, bajo mi punto de vista, creo que son consolas ya para más expertos, por así decirlo. Y ya la última, que es a día de hoy la madre de todas en el sentido de marketing, en el sentido de venta y en el sentido de la consola, PlayStation. PlayStation. ¿Vale? Vas a pensar en una PlayStation. ¿Esto quiere decir que es la mejor del mercado? No. A día de hoy tienes tres modelos disponibles, entre comillas, porque tienes por un lado la original, la más grande, la más tocha, la más pesada, en fin. Que es la con disco y luego la digital. La digital no te la recomiendo ni para tomar por culo, la verdad. Por otro lado tienes la Slim, que a día de hoy todavía no ha salido. Tampoco se llama Slim, se va a llamar PlayStation 5, pero aquí en el mundillo la llamamos Slim. La cual te va a venir con dos opciones también, con disco duro, o sea, con lectura de disco incluido o no. Yo te recomiendo la lectura de disco siempre. La PlayStation 5, pues ya sabéis que ha estado agotadísima durante toda la vida. Si has estado viviendo en una cueva o no estás enterado en el mundo de videojuegos, a día de hoy puedes comprar una PlayStation 5 sin ningún problema, ¿vale? Por 500 euros te puedes hacer con una. ¿Qué es lo bueno que tiene a día de hoy, creo, bajo mi punto de vista, la PlayStation 5? El mando sobre todo y los tipos de juegos que tienes. Es decir, la IP de PlayStation creo que es una de las mejores en el sentido de que se adapta un poco a todo el público. Tienes para todos los mundos, tienes para todos los jugadores, ¿vale? Como suele decir a veces el eslogan de Play. ¿Es la mejor consola? No, al nivel de hardware no es la mejor consola. Se queda muy lejos, tanto en optimización, tanto en tamaño y demás. Pero al final lo que vendes son los jueguitos, ¿vale? Si tienes los jueguitos que a ti te gustan, pues vas a poder disfrutar. También PlayStation te incorpora un PlayStation Plus, ¿vale? Que es como un Game Pass, pero un poco peor. La verdad, bajo mi punto de vista, es un poco peorcillo. Pero aún así sí que es verdad que te va a venir muy bien porque también tienes un catálogo enorme. Lo malo, tienes que ir pagando al igual que Game Pass diariamente. Pero bueno, al final esto es todo lo que tienes actualmente para poder elegir. Espero haberte ayudado, espero que te haya gustado el vídeo. Y al final que te lances a lo que más te acomode a ti o al final, si es un regalo, lo que más se acomode a esa persona dentro del presupuesto, que también es lo más importante. Ya sabes, si te gusta el contenido, si te gusta el canal, pues hombre, te invito a que me sigas, te invito a que te suscribas y que le des un fuerte like. Pero lo más importante, disfruta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!